Iniciamos acá Hacia afuera todo Y sigue hacia afuera acá Ojo con los dedos Luego cerramos acá Y luego acá Este dedito cubre estos dos botones Y el índice arriba Luego podríamos hacer la armonía básica Que sería Básicamente esa es la armonía en la canción Ya da dos tiempos Tienen que manejarlos Entonces lo repito nuevamente Miren la posición de los dedos Aquí dejo tres botones En el centro dejo cinco Y el índice arriba Y en el puente hace algo así Ya saben lo vamos a amenuzar Y nos lo vamos a aprender Parte por parte Bueno el intermedio es más o menos así Listo Entonces aquí Abro acá Cierro Abro Y luego aquí juego Cerrando y aviento Repito Y aquí Y aquí cierro Y aquí cierro Y aquí cierro Y aquí le hacemos Luego cerramos Luego cerramos acá Repito ¿Por qué lo hacemos ahí? Para facilitarlo con los bajos Que quedemos dinas Con la cuarta y cinco orientas que ahora tendrá que suena luego volvemos y lo hacemos y aquí es donde estamos y el resto si ya es igual, bueno luego de hacer la parte acá empezamos acá repito todo abriendo repito nuevamente y bajamos aquí estos dos botones pasamos cerrando y lo cubrimos acá, subimos los dedos, abrimos, quedan tres botones de estave y volvemos abajo y nuevamente lo hacemos después de repetir dos veces lo anterior entonces ahora hacemos acá cerrando entonces podemos hacer más gordito miren la posición dos botones en la mitad lo mismo y luego abrimos acá entonces lo tomamos acá repito abro cierro abro cierro abro paso acá dejo tres botones de distancia abriendo lo podemos hacer así como también lo podemos hacer o lo podemos hacer gordito acá ya la preferencia de ustedes entonces eso tendría que sonar y luego bajamos desde acá repito todo abriendo y nuevamente la armonía me ¡Gracias!